Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Ainara y hoy voy a intentar enseñaros cómo distinguir los órganos de una célula vegetal y sus respectivas funciones. Como veis, obtengo un invitado especial, Micactus Junior, el cual podemos ver por fuera, pero no por dentro. Para facilitarnos esta tarea, he traído la base de una célula vegetal y como podéis observar, vemos dos líneas. La de fuera distinguiría la pared celular, la cual no tiene las células animales, pero sí las vegetales, que les aporta una mayor rigidez, y la interior, que representaría la membrana citroplasmática, que ésta sí también la comparte con las células animales, y delimita el interior, que sería el citoplasma, donde se encuentran los respectivos órganos, que ahora veremos. Como vemos, esta es la base de la célula vegetal, que ya hemos comentado, donde se encontraba la pared celular y la membrana citroplasmática. Y en el interior, lo que voy a colorear, todo esto, sería el citoplasma, donde se encuentran los distintos órganos. El primer orgánulo, los tengo aquí preparados, sería el núcleo. Aquí van unos cuantos, porque este sería el núcleo, el redondo, con su respectivo núcleo, donde se encuentra el material genético, el ADN de la célula. Este de aquí sería el retículo endoplasmático liso, y este, el rugoso. Lo distinguimos porque el rugoso tiene unos pequeños puntitos, que son los ribosomas. Además, la función es distinta. El retículo endoplasmático liso, se dedica a la síntesis de lípidos, y el rugoso, a la de proteínas, por esos ribosomas que tiene. El siguiente orgánulo que tenemos es este de aquí, que sería la vacuola, que también la tienen las células animales, pero tienen muchas más y más pequeñas. Mientras que las células vegetales solo tienen una, como vemos, más grandes, la cual se encarga de degradar y reciclar las macromoléculas. Además, tenemos por aquí otro orgánulo que parece como varios saquitos, que sería el aparato de Golgi. Este se encarga de transformar las sustancias producidas en el retículo endoplasmático rugoso. Aquí tenemos otro orgánulo, el cloroplasto, el cual es de color verde y tienen las células vegetales, pero no las animales, ya que es donde se produce la fotosíntesis. Por último, tenemos la mitocondria, que esta sí se comparte con las células animales y se produce ATP, adenosine trifosfato o, dicho otra forma, energía. Bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que hayáis aprendido mucho. Ya tenemos nuestra célula vegetal completa, así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.